18.57 minutos arrancamos en otro bloque más de La Resistencia, comentanos Horacio con qué continuamos. Continuamos en primer lugar agradeciendo enormemente a Bonfante y toda la gente que nos ayuda, que podamos estar aquí dando esta batalla y ciertamente que la mayor batalla de todas es la espiritual. Ciertamente que nuestra batalla es ante todo una lucha entre el bien y el mal, donde a veces uno a pesar de la propia naturaleza caída intenta hacer el bien. Y en ese sentido no se puede desconocer que un pilar de Occidente ha sido y será la Iglesia Católica con el debido respeto que tengan todas las demás expresiones del cristianismo que hoy no concentran el debate pero que es necesario aclarar dado que mucha gente que no profesa la fe no se escucha. Pero que justamente tenemos que hoy hablar de la Iglesia Católica. Justamente porque es un pedido que nos han hecho muchos que abordemos este tema. Lo vamos a hacer desde el sumo respeto pero que estamos también obligados a informar con la mayor objetividad posible. Así que dentro de lo que son los límites de nuestro conocimiento vamos a compartir lo que ha sucedido con Monseñor Stringland. Algo que ciertamente ha resonado dentro de los grupos conservadores. Se dice entonces pues que el Papa Francisco en los últimos días ha destituido al Monseñor Joseph Stringland de Tyler, Texas más concretamente el sábado 11 de noviembre tras una investigación llevada a cabo por el dicasterio para los obispos y después que se negara a dimitir según lo explicó el propio cardenal Daniel Dinardo, arzobispo de Houston. En los hechos el dicasterio llevó a cabo una investigación formal en la diócesis de Tyler a principios de año que concluyó en junio pasado. La visita apostólica según el término canónico fue encabezada por el Monseñor Dennis Sullivan, obispo de Camden, Nueva Jersey y por el Monseñor Gerald Quicanas, obispo emérito de Tucson, Arizona. Según Anafuente, la visita analizó el uso de las redes sociales por parte del Monseñor de Tyler así como también algunas cuestiones relacionadas a la gestión de la diócesis. Declaró el Cardenal Dinardo el 11 de noviembre. Después de esta visita se recomendó al Santo Padre que el Monseñor Stringland no debería seguir en el cargo. Es decir, estamos explicando, hubo una investigación, quienes llevan adelante la investigación elevan su informe advirtiéndole a su santidad de que se recomendaba que no siguiese en el cargo Monseñor Stringland más concretamente y según ha trascendido por las comunicaciones que tenían en redes sociales. La declaración continúa diciendo Después de meses de cuidadosa revisión por parte del Dicasterio para los Obispos y de Santo Padre se tomó la decisión de solicitar la renuncia de Monseñor Stringland tras recibir la solicitud el 9 de noviembre de 2023 Monseñor Stringland se negó a dimitir. Posteriormente, el 11 de noviembre de 2023 el Santo Padre destituyó al Monseñor de su cargo como Obispo de Tyler. Monseñor Stringland, de 65 años, se desempeñaba desde el año 2012 como Obispo de aquella diócesis una de las diócesis que terminan dependiendo de Houston. El popular Obispo de Texas fue criticado por las publicaciones en redes sociales lo cual permite para muchos comprender o entender en todo caso que fue justamente ciertas críticas que a la luz de algunos intérpretes han querido socavar lo que es el depósito de la fe. Es así como se justifica la destitución. El Papa Francisco se reunió el sábado por la mañana con el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, prefecto para el dicasterio de los obispos antes del anuncio de la destitución y esto también generó como cierta controversia respecto a la actitud que podría haber tenido el Papa Francisco cuando parece haber cierta dureza con Monseñor Stringland no estamos juzgando la intención del corazón del Papa sino explicando lo que trascendió en los medios y cierta quizás podemos decir livianda con otros prevísteros que han sido motivo de escándalo concretamente estoy y estoy tomando cargo yo sin dejar pegado a nadie aquí presente James Martin quien abiertamente ha promovido el activismo LGBT teniendo un puesto jerárquico elevado dentro del Vaticano y esto ha generado ciertas dudas entonces ya para abrir la mesa al diálogo cabe señalar que es raro muy raro por no decir casi excepcional que se releve a un obispo de sus funciones que no ha sido destituido del orden sacramental ni sacerdotal como si ha sucedido con otros simplemente que en su función como obispo fue relevado y este tipo de reglamento suele ser motivado por faltas graves aún no se sabe la razón el fundamento no se ha hecho público esperemos también entenderlos antes de poder emitir un juicio al respecto pero acá es donde empieza la controversia y es acá donde me gustaría escucharlos a ustedes con el debido respeto que merece la iglesia católica pero estamos obligados a informar porque pareciera ser concordante que justo en el signo de la señalidad que ha sido un motivo de dudas incógnitas para muchos justo en un año donde pareciera ser que el Opus Dei se ha visto en algún momento afectado por ciertas decisiones del Vaticano donde muchos sacerdotes que se han querido aferrar a la tradición se han visto relegados al mismo tiempo pareciera ser que de repente al menos por lo que los medios dicen no así las cartas en sí pero así los medios que hay como una apertura por ejemplo cuando se habló del bautismo de los trans lo cual insisto yo lo analicé en mi canal toda persona tiene derecho a ser bautizada si está dispuesta a renunciar al pecado o sea en ese sentido yo coincido pero los medios muestran a veces una faceta más liberal de la que debería ser digamos y es aquí donde entran las grandes confusiones así que acá donde me gustaría escucharlos a ustedes a ver cuál es la posición que ustedes toman o al menos cómo analizan o qué le dirían a nuestros hermanos católicos que se encuentran perplejos ante esta decisión de un monseñor que era muy conocido de hecho en las redes sociales por su postura crítica hacia ciertas prácticas que podríamos decir entre comillas modernistas muy entre comillas no quiere tener una cuestión teológica ahora lo vi muy cercano a este a Strickland con Carlos María Viganó por ejemplo de acuerdo a lo que leí en algunos artículos también reafirmo lo que dijiste de que se desconoce la causa la razón principal fundamental de esto me causó no me causó sorpresa porque la verdad te soy sincero Francisco como líder ¿no es cierto? de un estado me refiero al Vaticano ha dado algunas ideas ha referido a temas políticos como el tema de la inmigración últimamente que con algunos temas que él dice uno puede tener una coincidencia ¿no? ha hablado muchas veces bien de ciertas cuestiones que nosotros compartimos y otras cuestiones como que por ahí me pregunto ¿por qué dice lo que dice respecto a las cuestiones de la inmigración? ¿por qué hace lo que hace con Stricla? la verdad que más allá de que hay que tenerle todo el respeto del mundo por supuesto por su eminencia al Papa Francisco pero también creo que como católico yo como católico tengo derecho a estar en desacuerdo con decisiones que forman parte de lo que también implica ser un jefe de estado y en este caso también estoy la verdad que conmocionado digamos por esto a ver algunas algunas cuestiones yo soy católico y entonces el Papa tiene la asistencia del Espíritu Santo pero tiene la asistencia del Espíritu Santo para las cuestiones que tienen que ver con la fe y que tienen que ver con la moral de la iglesia no tiene ningún tipo de asistencia del Espíritu Santo ni de nadie para las cuestiones opinables entonces por ejemplo si el Papa habla del cambio del cambio climático bueno es una opinión de él que yo no comparto por ejemplo y no tengo ningún problema el Papa es de San Lorenzo y yo soy de Boca me parece que no tiene ni idea de fútbol porque un tipo que es de San Lorenzo no tiene ni idea de fútbol pero es mi opinión la de él es distinta y no hay ningún problema entonces en el en cuanto al gobierno de la iglesia él puede tener cierta asistencia del Espíritu Santo pero es relativa porque entran en juego un montón de cosas humanas yo no puedo hablar del caso de Mons. Strickman exactamente porque no tengo ningún elemento de juicio no tengo ningún papel no tengo absolutamente nada además no hablo inglés con lo cual aunque me hubiera metido a buscar los posteos en redes sociales no hubiera entendido nada o sea que no tengo ni la más remota idea pero sí quiero recordar algunas cosas que son históricas el Papa Francisco removió por ejemplo un obispo el obispo de Ciudad del Este Monseñor Rogelio Livieres que era un obispo que le había mandado una carta a Benedicto XVI donde le decía que el episcopado paraguayo estaba en la teología de la liberación y en esa larga carta daba todas las pruebas de que esto era cierto renuncia el Papa Benedicto XVI asume el Papa Francisco y creo que ahí el Monseñor Livieres creo que se equivoca porque entra en una polémica el arzobispo de Ciudad del Este la segunda ciudad de Paraguay y entra en una polémica con el arzobispo de Asunción en una polémica pública en los diarios y bueno totalmente desafortunada y el Papa los remueve o sea los remueve a Monseñor Livieres y le acepta la renuncia porque no quiso renunciar y le acepta la renuncia a Monseñor Pastor Cuquejo que era el arzobispo de Asunción previo a esto hubo una visita canónica apostólica etcétera etcétera donde fueron a Ciudad del Este a encontrar buscar una serie de cosas irregularidades etcétera que Monseñor Livieres dijo que no que no eran que no eran correctas no eran ciertas bueno el tema terminó ahí pero hay tres obispos argentinos que se les hizo visita apostólica Monseñor Marcelo Cuenca de Alto Valle de Río Negro Monseñor bueno el de San Rafael ahora no me acuerdo como es que se llama y este y el de San Luis Monseñor Perea Martínez Perea entonces claro el sistema fue el mismo o sea manda una visita apostólica van a no sé están un par de días sacan alguna información que se yo y después viene y le dicen bueno tenés que renunciar renuncian y se acaba el tema lo más patético de esto fue lo que sucedió en Chile mandan también una visita apostólica donde Monseñor Chuclunca era el que encabezaba la visita apostólica y era a la conferencia episcopal o sea agarraron a todos por el tema de los abusos etcétera agarraron a todos los obispos chilenos y entonces en el primer día ni bien llega el Monseñor le da un un ataque de apendicitis y lo tienen que operar de urgencia lo operan y está en el posoperatorio pero está fuera de combate o sea está digamos está vivo pero evidentemente está fuera de combate bueno están ahí tres, cuatro días y firman un informe de 500 páginas donde Monseñor Chuclunca Chuclunca no sé no me acuerdo bien como que se pronuncia o como se escribe él firma el informe con un montón de testimonios de un montón de personas pero si él ¿cómo puede firmar el informe? si él estaba convaleciente sin embargo él firma el informe en base a ese informe el Papa llama a todos los obispos chilenos van todos a Roma dice bueno secreto pontificio lo que se habla acá les pide la renuncia y todos en el primer día presentan la renuncia todos los obispos chilenos todo el episcopado chileno y los manda de vuelta y y cada no sé un mes dos meses iba aceptando renuncias el Papa aceptando renuncias aceptando renuncias aceptando renuncias y sacó un tercio del episcopado chileno se lo sacó encima entonces lo que quiero decir es que acá hay un un estilo muy poco sinodal y muy poco pastoral donde se aplica el código penal por decirlo de alguna manera se aplica de manera descarnada donde no se permite el ejercicio de derecho de defensa porque va a la visita apostólica toman los testimonios sacan los informes y qué sé yo y manda el informe al Papa y el investigado no tiene arte ni parte o sea no puede participar en las declaraciones testimoniales no puede ver el informe para cuestionarlo no puede se le quitan todos los derechos o sea estoy hablando como abogado en esto no como canonista no sé qué dice el código de derechos canónico al respecto pero como abogado estoy diciendo es que es un estilo donde se violan los derechos más elementales de los obispos y después se los sanciona primero elegantemente se les pide la renuncia y los que no quieren renunciar los deponen directamente entonces esto sí y repito son cosas humanas donde el Papa puede equivocarse y vista la frecuencia de estas cuestiones es como un estilo ya es un estilo ahora esto digamos qué es lo que me hace ruido a mí y me hace ruido la la doble vara o sea yo los abrazo entre otras cosas porque los obispos chilenos el principal acusador era un homosexual supuestamente abusado por no sé por un cura supuestamente porque tampoco se sabe nada al respecto y ser el principal acusador y después lo nombran dentro del dicasterio este de la prevención de los abusos al acusador que él dice que es ateo y que es anticatólico y que se dedicó a bardear a la iglesia en Chile durante mucho tiempo entonces a ver cómo es la cosa esto creo que es lo que digamos es lo que a mí me hace ruido y repito no tiene nada que ver con la fe no me afecta la fe para nada porque papas ha habido de todos los colores en lo largo de la historia y ha habido algunos papas que son realmente que si los anticatólicos supieran algo de historia se harían un festín como son unos ignorantes nos salvamos entonces empiezan a hablar de las cruzadas no sé una serie de pavadas pero tendrían cosas mucho más graves de decir y que son ciertas históricamente lo de las cruzadas es un anacronismo es mal interpretado acá tendrían digamos tendrían letras para decir cosas realmente gravísimas repito esto es un estilo pastoral que viola los derechos los derechos más elementales de los obispos no nos olvidemos que el obispo de Roma es primum inter pares pero es un par o sea que tiene que haber un trato diferente y acá no hay un trato diferente estamos en una monarquía absoluta del ancián régimen esto está claro y si uno ve cómo ejercieron la autoridad por ejemplo Juan Pablo II San Juan Pablo II Benedicto XVI de una manera completamente diferente o sea le daban escuchaban le daban la oportunidad de defensa etcétera etcétera y después de un largo proceso donde se lo escuchaba donde le daban las oportunidades de hacer todo tipo de descargos etcétera etcétera bueno si correspondía había alguna sanción acá la sanción viene sin decir aguabá y acá algo que se hace para determinar y le agradezco y no conozco el caso concreto de este monseñor norteamericano no hablo porque no tengo ni la más remota idea lo que sí estoy hablando de un estilo el teclado fue nombrado en 2012 por Benedicto Xantiagreo sí me repito o sea yo estoy hablando de un estilo y un estilo que es cuestionable y que a mí no me mueve el amperímetro en cuanto a la fe porque la fe va por otro por otro camino muy diferente y repito si cualquiera que sabe historia yo tengo un papá historiador y siempre me ha encantado la historia entonces bueno algo he leído realmente ha habido algunos papás que son catastróficos bueno no me llama la atención sí la desgracia lo que a nosotros nos puede digamos lo que hacemos doler es que tuvimos 150 años de un papa mejor que otro desde Pío IX hasta Benedicto XVI que uno dice son una playa de papás extraordinarios por sus dones naturales y sobrenaturales y de repente Francisco no entra en la categoría eso claramente creo que creo que es objetivo digamos tiene luces y tiene sombras esta es una de las sombras que tiene el papa Francisco y ahí ya terminé porque estamos un poquito fuera de tiempo pero que no puede dejar mencionar además de agradecer doctor sus palabras y en efecto yo he hecho reserva de juicio alguno sobre Monseñor Estrilán porque como digo no se sabe el fundamento simplemente estamos transmitiendo la noticia y tratando de analizar a partir lo que es el titular por así decir sin entrar en cuestión de fondo ciertamente que como dije a muchos nos deja perplejos y esta es mi opinión personal porque pareciera haber una continuidad en una actitud pastoral confusa en el sentido que muchos sacerdotes y tengo que hacer reserva de los nombres por varias cuestiones cuestiones de confianza muchos sacerdotes me han comunicado y me han mostrado como desde el Vaticano se ha pedido el cierre de ciertos seminarios que mantenían una línea más ortodoxa y eso es lo que a mí me sorprende y me llama la atención yo entiendo lo que es la actitud pastoral y misericordiosa hacia gente que de repente estando en el pecado uno tiene que mostrarle que es posible que vuelva no me voy a remitir al análisis que hice de amén pero bueno uno a veces esperaría que se hable más de Jesucristo o del infierno que de plantar arbolitos o cantar con los pajaritos pero es una cuestión de opinión personal ahora no puedo dejar de mencionar y no puedo ignorar que hay una iglesia para todos abierta pero pareciera ser que si sos un poco más conservador no corres con la misma gracia o de repente no tenés esa misma simpatía o el derecho de defensa como decía Jorge ¿no? entonces yo creo que tenemos que quizás insisto estar atentos porque a veces en ciertas ambigüedades se pueden caer en ciertos errores no nos olvidemos que no estamos diciendo que el papa es antipapa solamente un papa posterior puede declarar antipapa a un anterior esto es una cuestión lógica de fe pero si decimos seamos siempre prudentes al momento de emitir juicios a favor o en contra del papa francisco yo lo que digo es somos católicos nos subordimos a la iglesia pero no nos deja de llamar la atención y tenemos nuestro derecho a decir esto nos resulta llamativo a los espacios más conservadores estoy hablando por seminarios públicamente conocidos que han sido cerrados se sanciona a sacerdotes que están buscando una ortodoxia ya vieron lo que sucedió con el tema específico de las dubias pero de repente a sacerdotes que están haciendo una promoción y un activismo LGBT en redes sociales curas bailando tiktok con banderas LGBT pareciera que no existe una cosa si quiero aclarar algo que también creo que es un poco opinable pero yo no hablaría de digamos en la iglesia de conservadores y progresistas una cosa así yo hablaría de fieles o infieles muchas gracias porque conservar que yo no tengo que conservar nada el depósito de la fe está para que lo conserve la iglesia toda la iglesia la tiene que conservar no yo y yo lo que si tengo que ser es soy fiel o no soy fiel al depósito pero el depósito yo no soy quien para conservarlo o sea yo no puedo ser conservador de depósito bueno soy un mosquito muerto o sea no pero yo si puedo ser fiel a ese depósito o puedo ser infiel entonces eso me parece porque si no estamos haciendo como una a ver si yo digo conservador y liberal o conservador y progresista y que se yo parecería ser que en el fondo son matices de lo mismo yo lo que quiero aclarar es que hay cosas que pueden ser matices de lo mismo por ejemplo si lo que vos decías bueno en el catecismo enseñan el catecismo con pajaritos o enseñan el catecismo con canciones o enseñan el catecismo con textos que se yo esos son matices mientras lo que yo enseñe sea acorde con la fe entonces esos son matices bueno que se yo no se como se le enseña el catecismo con perdón a los negros del áfrica tribales digamos que se yo no tiene nada que ver con el color de la piel ni nada por el estilo yo no se lo que puede ser más eficaz con ello no tengo ni idea pero a lo mejor los pajaritos para ellos es la manera que les entra la fe entonces yo no no me cerraría pero esos son los matices lo otro es y eso sí es este es fiel y este no es fiel lo que están este diciendo bueno que los divorciados en una unión puedan comulgar eso es infiel totalmente de acuerdo salvo que hagan el propósito de no tener relaciones sexuales lo mismo a ver bendecir las uniones homosexuales las parejas homosexuales que se yo eso es el infiel no es cuestión de conservador progresista es infiel es otra cosa me explico una cosa son los matices y otra este es fiel y este no es fiel chao le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de youtube de la resistencia radio donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma patreon donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos vamos un corte y enseguida volvemos con más resistencia